Buenos días, el día de hoy vamos a iniciar un nuevo día en este hotel y ahorita vamos a desayunar. Vamos rumbo al restaurante donde es lo del buffet. La verdad es que anoche sí nos desvelamos un buen tratando de aprovechar más actividades y lo de la cena y todo el rollo. Así que está muy muy padre, muy recomendable. Ahorita aquí tienen un área de niños. Ay no creo que alcancen a ver porque ahorita me está dando el sol mero de frente. Ahorita vamos a llevar a la nena para que juegue y se distraiga y ya más tarde. Buenos días. Ya más tarde vamos a ir a nadar, vamos a ir al mar a ver cómo están las instalaciones. Pero ahorita vamos aquí al restaurante para el desayuno y les voy a estar mostrando más o menos lo que tienen. ¿Eh? En las paredes de ceracio. Je, je, je. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué rico suena su huevito! De todo prácticamente La media hora Ahí hay tamales Y ya me la cerro con el señor. Aquí hay frutas, postres, ay todo se ve bueno que no se ni que agarrar, McDonalds, ay Dios, no va a hacer falta el estomago cuando se llueve. El yogur, todos los fitness, banquecitos para las gordas, engordaderas como yo. Y ya por aquí hay más cosas como, más cosas, más cosas. Y ya está, galleta con pan francés, muy rico. Pan francés, porque. Y ya está, pan. Y ya está, pan. Y ya está, pan. Con gorditas, guarniciones. Y toda la variedad de pan. Y ahora con el pan. Ok. Aquí pues los chiquitines, como los cereales. Y el queso potash. Perfecto. Y por ahí pues todo lo de queso. Bueno, yo solamente agarré un jugo verde y laquiles y una empanada de picadillo y obviamente café. Porque de tantas cosas, pues no sé ni que. La nena tiene ahorita un cereal y papaya. Nada más. Más vale no desperdiciar. Vamos comiendo a poquito. Y si queremos más, pues vamos y nos servimos. A mí no me gusta así que toda la montaña hay comida. Prefiero ir a poquito. Hola. Y esta es la vista. Allá está nuestro cuarto. Aquí está nuestra habitación. Y esta es la vista que les quería mostrar ayer, pero todo se veía súper oscuro. Entonces ahorita vamos a la playa. Venimos del desayuno. Qué rico desayuno. En serio. Bueno, ya lo vieron lo que les mostré. Estaba full de comida. Pero no desayunamos tanto. Entonces aquí vamos. Aquí vamos. Mi esposo ya se adelantó con la nena. Miren. Miren qué preciosidad. En este restaurante que dice Viva México. Aquí. Hoy es que no. Me da el sol. Ahí fue donde cenamos ayer. Este también estuvo riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Vean qué visto. Está padrísimo. Vean. Me paso por acá. Me paso por acá. Está padrísimo. El color me gusta y aquí aparte se pueden ver un chorro de cascaditos. La playa del Hotel Paladio. Está padrísimo, la verdad. El agua está bastante rica. De hecho, ahorita son todavía como las 10 de la mañana. ¿Cómo se dice? 10, 11. No tengo ahorita bien noción del tiempo. Pero no está ahorita el sol tan fuerte. Entonces vamos a esperar a que abran bien el área de niños. Para poder llevar a la nena. Y ahorita igual grabarles a ella un poco con ella. Porque aquí como que le da un poquito de frío. O miedo a lo mejor. Porque hay un poquito más de miedo a la playa de ayer. Pues aquí vamos a seguir grabando. Bueno. Ya me puse el vestido. El vestido otra vez me salí de la playa. Porque tuve la mala suerte que me picó. ¿Cómo se dice? ¿Se pican? Pican la famosa medusa o aguamala. Y ahí sentía una picazón, un ardor. Y yo no sabía ni qué era. Porque veía los pececillos. Digo, me mordió. Pero empecé a sentir calambres en las dos piernas. Y ya mejor me salí a ver qué onda. Ya le fui a preguntar los salvavidas que están aquí. Guardavidas. Y ya me dijeron que eran esas aguamalas. Que eran... Ahorita hay mucha por la temporada. Por el cambio de estación o algo así. Y nada más me pusieron vinagre. Uy, pero me sigue ardiendo. Vean, me picó acá. Tengo aquí todo esto en la pierna. Pero empezó desde por acá arriba de la pompa. Bueno, ya no. Lo tengo atrás. Ya por acá. Y ya se me vino así por acá por la pierna. Y hasta allá abajo. Ay, no. Tengo por todos lados. El caso es que todo, todo me arde. Pero lo más grande fue este. Y ya lo único que hicieron fue ponerme el vinagre. Y decirme que como en 15 minutos pues ya. Se me pasa la... La picazón. Trajimos ahorita aquí a la nena al área de infantil. Al área de chiquitos. Y vamos a estar con ella porque igual aquí tienen la opción de dejarlos. Pero... Nos piden una copia de la curb. Entonces obviamente nosotros no traemos curb. Tenemos que estar con ella cuidándola. Y está padre porque allá adentro hacen show de... Para los niños. Allá. Hacen los shows. Y aquí tienen una cancha de futbolito. Y todo el rollo. Vean la alberca para ella sola. Y a... El chapoteadero. ¿Donde? ¡Wow, qué rico! ¡Nilenka, ven para acá! ¡Wow! Si hay guardavidas, si podemos estar los adultos, si puede estar la nena. Entonces se ve que aquí hay más atracciones y todo. Y a pesar de que ya son las 11, pues ya empieza más el sol. Entonces, Milenka es un poquito más sensible en ese sentido. Vean, aquí hay como puestecitos o ventas, algo así de cosas. Pero igual ahorita les muestro bien. Vean, aquí el labio está bien padre. Aquí hay más el cocodrilo y más las actividades. ¡Ahí va la gorda! ¡Qué padre está aquí! Vean, esta área está bien padre para los nenes. Ahorita me voy a meter con ellas. Y aquí hay otra alberca igual para adultos y niños. Hay muchas palabras. Y obviamente, pues aquí el paquete es todo incluido. Así que en el área que tú estés, pues puedes estar comiendo y bebiendo. Y no hay ningún problema. Por allá hay otra alberca. Y aquí hay otra alberca. ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Eso está! ¡Ahá! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Ahora tú! ¡Y ya! ¡¿Ahora tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¿Qué tienes ahí? A ver Una paleta Lunetas y bombón y estos no sé qué son Y un postre por acá ¡Ándale! ¡Qué rico! De todos los postres se ven todos deliciosos Pero ya nada más agarramos Para probar estos pequeñitos Un arroz con leche, este pastel Un macarrón Y la nena está con un pequeño helado ¿Qué es? ¿Está rico? ¡Ay, qué rico! La comida está deliciosa Y estas bebidas son Vino espumoso, creo Y el otro... Ay, no recuerdo el nombre Pero está muy, muy rica Está azul y está amarillita también Gracias, igual provecho Está muy, muy, muy rico La última comida aquí en este gran hotel La verdad la pasamos súper, súper padre Y bueno, terminamos este paseo Por este hotel Faladium Ahorita ya agarramos camino a Sayulita Y de hecho ya llegamos Pero estamos buscando un hotel Porque obviamente andamos Sin reservación en ningún lugar Y... Ay, vean la cara Aquí a mí... Yo aquí no puedo usar Nada de maquillaje Ni las pestañas O sea, vean Estoy totalmente lácea Entonces ando toda chapeada Y toda sudada Porque el calor está fatal Y la verdad es Sayulita está bien bonito Ahorita nada Este pedacito que entramos, vean Y la verdad es que